Ay chicos, después de que salí del coma, estuve viendo las cámaras y todo el mundo está infectadísimo, infectadísimo de esquivir y toilets. Y tengo mucho miedo porque no tengo nada para defenderme más que esta garrita y estos poderes de aquí que para tirarles foguito encima. Pero eso no me va a ayudar a poder sobrevivir todo este tiempo. Al menos tengo a mi hermano Epic, pero no sé a dónde se fue, intenté hablar, comunicarme con él, pero parece que ha intentado buscar una pista o algo y no está hoy. Pero miren, yo salgo por esta puerta y literal hay un montón de speakers, digo, de esquivir y toilets. ¡Ayuda chicos! Miren, miren cómo se pegan hacia mí porque quieren hacerme daño. Es que vi toilets, cuidado, cuidado chicos. ¡No, qué bueno! ¡Me caí! ¡No, no, 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 no! Me va a hacer mucho daño. ¡Ayuda, ayuda! ¡Ay no! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Atrás, atrás, atrás, gura! ¡Atrás! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Uy! ¡Acábalo, cábalo! ¡No, no puede ser! ¡Pero dale, pero dale! ¡Ay, dale, dale! ¡Ay, como con ellos hay más en la piscina, en la piscina! Parece que era el agua Solo de la piscina Eso, eso, eso Vamos Ahí está, ahí está Ahí más en la piscina Ahí está Toma, toma Hay más todavía alrededor, mira No puede ser, no puede ser Ahí está Vuelve otra abajo Eso, muy bien Marito, eres tú Así es, soy yo, soy yo Todo ha cambiado por acá Tú también has cambiado, estás como más futurista Tienes todo distinto Exactamente, todo lo tengo distinto Todo ha cambiado, ha pasado mucho tiempo Parece que te equipaste justamente para estos tiempos Mira tus brazos Mira tu equipación Marito Marito No puede ser, no pensé No sé cuánto tiempo estuve así Marito Pero por lo menos ya pude Ya pude salir de allí Y Epic Mi hermano Epic me salvó Pero luego vinieron Luego vinieron un tal TV Man Y nos salvó de otros Esquibitoilets Ah, TV Man Un tal Titan TV Man Vino así y luego hizo Y desapareció a todos Sí, 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 lo conozco Él es muy bueno Él es muy bueno Y es muy fuerte Sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí De hecho Con las mejoras que le voy a hacer próximamente Va a poder ser todavía más fuerte Y nos va a poder defender mejor Eres como el científico de este De esta villa que todavía ya está Me ya morí una Sí, sí, sí Soy ese científico Pero mora, mora, mora Ha pasado mucho tiempo Bueno, antes que nada Sí, sí ¿Qué pasó? Eh, necesitas defenderte de algo Te voy a dar esto Por favor, dame algo Eh, te voy a dar esto Y te voy a dar munición ¿Vale? Dame mucha munición Dame mucha, dame mucha Dame mucha Eh, vale, vale, vale Ahí va, ahí va Espérame, espérame Eso, eso, eso Ahí está Esto es un arma espacial Así es, es un arma espacial, mora Es un arma espacial Wow, qué genial Con esto estoy súper protegida, Marito Oye, pero Sí, sí Ah, también falta darte otra cosa Ponte esta mochila, cohete Uh, muchas gracias Ay, Marito Qué bueno que llegaste Y qué bueno que Qué bueno que me estás dando Todas estas cosas Para sobrevivir Porque tenía mucho miedo Y Epic Literalmente solamente Tiene un hacha en casa Para defenderse Ay, ese Epic es un tonto Luego le doy más suministros Pero sí, por así Tranquila, tranquila, tranquila No pasa nada Porque soy de metal Así que Eh, mira Este, sí, sí Mira, mira Todo lo que ha pasado Todo En todo este tiempo Y, pero, espérate Tú, Marito ¿Qué te ha pasado? Vivió en mi casa un rato Mientras tanto Porque hay muchos Skibidis por acá afuera Voy a tu casa Voy a tu casa Voy a tu casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, siéntate aquí Siéntate aquí un ratito Uy, no puedo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame un poco ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido todo este tiempo? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has sobrevivido? ¿Qué has comido? Todo Ah, bueno Pues comida No te preocupes De hecho Nosotros nos dedicamos a defender El pueblo De los malvados Skibidis Junto con todos los Titanes Y junto también Con los Cameraman Con los Speakermans Y con los Teyemanes ¿Sabes? Guau, eso es increíble Y tú Y tú Bueno Ese traje que te hiciste ¿Qué tiene? ¿Qué implementos tiene? ¿Qué hace o qué? Porque tus brazos ahora Parecen mucho más fuertes Ah, sí, sí, sí Tengo Tengo mayor agilidad física Sí O sea, tengo más fuerza Más cosas Soy como un sobrehumano Como un este Sobrehumano No, no Un superhumano Eso, eso Sí, sí Como un superhumano De hecho puedo hacer otras cosas Pero eso será para otra ocasión Pero este Ah, sí, sí, sí Pero este ¿Cómo se llama así? Entonces me dedico a reparar A los A los Teyetanes Teyemán Y estamos tratando De sobrevivir Y defender el pueblo Como puedes observar El pueblo A pesar de que está Siendo invadido A cada rato Por los Skibidis No está tan descuidado ¿Sabes? Sí, sí, sí Parece que está Medio cuidado Pero hay muchos De estos Skibidis Por el mundo Y que nos quieren hacer daño Por cierto Ya que estamos aquí Me diste el arma Y esto para volar Ay Eh, ¿qué te parece Si vamos por unos Unos taquitos? Va, vamos por unos taquitos Vamos por unos taquitos Pero ten cuidado Ah Porque puede que esto No te preocupes No te preocupes No te preocupes De hecho justo Todo el rato Andamos monitoreando Checando todo Así que no te preocupes No pasa nada Yo con mis cámaras Al menos puedo ver Pero como ya no estoy A mis cámaras No puedo ver Es muy feo No te preocupes No te preocupes Muy tecnológico Señor Camalardo ¿Cómo estás? Uy, caigo Señor Camalardo Hola ¿Qué tal? Caca 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 Señor Camalardo Qué bueno que tú estés bien ¿Cómo haces para protegerte? Tu carro de tacos Tiene armas escondidas Para dañar a los demás ¡Oh! ¡Ay! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Cuidado! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡Son muchos! Marito No vamos a poder Contra esto No, no vamos a poder Son demasiados No te huervas No me llamo nada No te preocupes Voy a llamar una llamada Voy a mandar una señal Píjale, píjale Yo recargo esto ¿Qué pasó? Ya llegó Ya llegó Ya llegó Aquí, aquí Ya ha llegado Ya ha llegado Ya ha llegado El titán speakerman ¿Qué es eso? Tú dame Para allá Chiquito Él nos ayuda Él nos ayuda Muy bien Titán speakerman Ha llegado a tiempo No te preocupes Marito Todo por nuestra amistad Claro, claro Gracias ¿Y tú quién eres? Yo soy Mora La hermana Un rato Un rato Un rato Detente ¿Qué pasó? Hueles a Skibidi No, no, no No soy No, titán Perdón Es que huele muy mal Huele muy mal No, no, no Es que ¿No eres el que conocí ayer El TV man Algo así? No, no Yo soy el titán Speakerman Oh ¿Y si presiona este botón Sale música de ti? A ver, presiónalo A ver, pío ¡Eh! ¡No, no, no, no! Activaste el modo Activó el modo golpes Activó el modo golpes Eso no es mi culpa Pero entonces tú eres como TV man Que nos va a ayudar Contra la gente No, yo no soy como él Yo sí ayudo Pero soy más fuerte Sí, por favor Ah, pero igual Me refiero a que nos vas a ayudar Sí, les voy a ayudar No les hagas caso Es que tienen una como rivalidad Los dos son medio raritos Pero lo bueno es que Conocimos a Speakerman Marito Y nos va a cuidar De los esqueletos ¡Ay! ¡Sí! ¡Ah! ¡Están protegidos! ¡Ay, crap! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!